¿Qué tal amigos? Polémica con Arancha del Sol. Y es que es increíble que en redes sociales, cuando ha contado que le ha dado una colleja a Ángel Cristo, independientemente de que a mí me caiga mejor, peor, me guste más o menos su concurso, haya gente que haya dicho, ah, va, se lo merece. Perdona, si hubiera sido al revés, si Ángel Cristo le hubiera dado una colleja a ella, estaríamos hablando de agresión, pero si ella se lo da a él, es, bueno, va, sí, se lo merecía. No, perdonad que os diga, pero hablar con las manos no se puede, no se debe de hablar con las manos. Yo creo que para algo está la boquita, si te ha enfadado algo con Ángel, oye, esto no deberías haberlo dicho, no deberías haberlo hecho, nada justifica una agresión. Por muy pequeña que sea la colleja, no deja de ser una pequeña agresión y yo, desde aquí la condeno, por supuesto, sea de donde sea, de Ángel Cristo a Arancha o de Arancha a Ángel Cristo. Así que si os parece, vamos a reaccionar a este clip de Superviviente en la noche de ayer, que ya os digo que me ha parecido bastante feo. Es que te equivocaste en la isla. Sí, pues mira, pues seguramente no supe gestionar bien y yo tengo que hacer esta autocrítica, pues claro que sí. Pero es que yo no sabía que se estaba viendo aquí, yo no quería poner mi vida personal en entredicho y sobre todo lo que me sentí es muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado. ¿Por quién? Entonces, en este caso por su amiga, por Ana Herminia y yo por Ángel. Totalmente. Y entonces pues todo ha sido... Sí, a mí me parece muy bien que ahora Arancha denuncie que Ángel Cristo y Ana Herminia pues hayan aprovechado la coyuntura de que eran amigos fuera, Finito de Córdoba y Ana, y que lo denuncie y tal, pero no tiene que tomarse la justicia por su mano y eso evidentemente pues hay que recriminárselo. Y ya luego también os digo, si no quieres poner su vida privada, oye, dicen que Finito no hubiera ido. ¿Por Ángel te has sentido utilizada? Hombre, porque nosotros nos llevábamos muy bien. Es verdad que a mí me pareció... Yo vi que todo el mundo estaba en contra, yo por otro lado, bueno, pues había de la amistad de Ana Herminia, entonces me sentía... Él conmigo fue siempre súper correcto y nos entendimos muy bien al principio. Así fue. Hay muchas cosas que no me parecieron bien y se lo dije a Carmen. ¿Os conocíais antes del concurso? No, no, no nos conocíamos. No, pero tú fuiste objetiva, porque en concreto cuando Ángel dijo cosas o nos insultó a Kiki y a mí, tú lo reconociste. Sí, sí, no, y yo además me enfadé con él. Yo creo que fuiste subjetiva, creo. Sí, 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 bueno, yo creo que sí, que actúe con la gentilidad. O sea, yo le dije que perdía totalmente la razón cuando decía esas barbaridades. No os conocíais, pero ¿hubo contacto antes de empezar? Sí, hablamos. Bueno, yo no hablé con él, pero sí que estuve presente en una conversación que tuvo mi marido con Ana. Y todo fue bien. Y todo fue bien, todo fue bien. Me dijo, qué casualidad, porque yo salí la primera anunciada como concursante. Y él le dijo, mira, qué casualidad, que acabamos de ver que... Y es que yo soy la pareja que yo no tenía ni idea de Ángel y Cristó. Vamos, nosotros nos enteramos en ese momento. Tenéis buen rollo y en Playa Limbo te empiezas a enterar de, según compañeros, lo que Ángel dice de ti. Exacto. Algo relacionado con tu... Yo ya he dicho que sé que os gusta mucho, Ángel y Cristó, mucho de vosotros, de vosotras, pero a mí no me han gustado algunas cosas que ha hecho. Creo que ha sido desleal con muchas personas y creo que ha ido de malas con muchas personas. ...privada que te rompe por completo, te descoloca muchísimo, no solo por la traición, sino en ese momento, lo digo, para que la gente un poco entienda la posición que no contabas. Tú en ese momento dices no quiero participar de esto porque no estoy preparada. Bueno, aparte que es que me cuentan cómo me ha insultado, cómo me ha llamado de todo, hasta que no servía para nada, que era la peor superviviente. Pero ahí podías hablar tú haberle dicho. Es decir, más allá del tema personal, tú podías haber dicho oye, Ángel, no me vuelvas a... Sí, pero Ángel no es una persona que quiera conflicto. Simplemente le molestó, ya sabía de qué pie cojeaba y bueno, prefirió no decírselo ahí. Prefirió decírselo en la lancha. ...de decir esto y tal, pero tú decides no enfrentarte, Ángel, porque no querías arriesgarte a que lo personal saliera. Efectivamente, efectivamente. A mí... Pero tú sabes que te sacrificaste como concursante. Sí, sí, está claro. Yo creo que esa es la principal razón por la que yo estoy aquí. Bueno, la principal razón por la que estás fuera es porque era un mueble. ¿Decides no arriesgarte? Sí, porque... No, porque me daba pánico lo que... O sea, es que lo que se estaba hablando era muy duro. Era muy duro y a mí... Yo no me lo podía creer que este hombre dijera estas cosas, pero es que me lo dijeron distintos concursantes. Arancha, ¿y te arrepientes ahora de no haberte enfrentado con él allí? Haberle dicho las cosas claras allí. ¿Es que se las dijo? Es que para mí... La lancha. Me toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil. Es muy duro. Sigue siendo muy duro. O sea, yo todavía estoy aterrizando de esta burbuja en la que vives durante un tiempo y llego aquí y me encuentro toda esta información que no sabía cómo ha llegado. Ahora me dicen que está rodando desde el principio y estoy... Pero, Arancha, intentó jugar con tu matrimonio en algún momento. Sí, 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 sí. Bueno, es que... Bueno, ya hemos dicho que Ángel Cristo intenta jugar no con el matrimonio, intenta jugar con todo lo que pueda. O sea, le da igual 8 que 80. Si puede darte en tu punto débil, te va a dar. Y eso es lo que no me gusta, Ángel Cristo. ¿Que os pueda gustar como superviviente? Pues no digo que no, pero como persona por sus actos... ¿Qué queréis que os diga? No lo trago. No sé si lo habéis visto, pero es que todos los viernes se dedica a eso que es justo lo que a mí me contaron que haría. ¿Pero qué es lo que sucede a Arancha en la lancha? ¿Qué el otro día dice? Él cuenta, cuenta lo que sucede y todo el mundo, cada uno, no sé, es que es peor casi la imaginación. Ya, bueno, pues a mí me gustaría que lo contara él, pero que lo contara todo, lo que sucedió antes de la lancha y todo. Pero ¿por qué no lo cuentas tú? O sea, que volvemos aquí... Que claro, las especulaciones, pues imaginaros, no sabemos si... En el momento... Antes de que lo contase, pues no sabemos si es que hubo agresión, escupitajos, besos... Es que claro, ya te pones a especular, ¿no? Que cada uno cuente su versión, ¿no? Evidentemente no van a coincidir. A Arantxa que le viene todo de encima, es verdad que nuevamente no se entiende y yo creo que por dentro estás pensando... Estás dividida. Estás dividida porque, bueno, porque dar el suelto, bueno, contar algo que se está diciendo aunque la gente lo sepa, pues cuesta mucho. Estamos en condiciones terribles y ya te digo, para mí... Es que nunca me imaginé que al participar en este programa me iba a pasar esto, todo esto. Y entonces aquello me descone... Pues parece nueva, o sea, todos los años cada persona que ha salido en Supervivientes ha hablado de su vida privada. O sea, parece nueva. Pero todo, todo, todo. Y aparte es que está casada con un torero. O sea, que para más Henry, ¿no? Que eso siempre ha interesado mucho. Colocó completamente. Es que no entendía, no entendía por qué había hecho eso. Y entonces cuando hay cosas que se te escapan de las manos y que pierdes un poco como el control y no sabes lo que está pasando aquí, pues no sé. Yo creo que aquí yo me... Pero ¿y qué pasó en la lancha? Bueno, vamos a dejar a Arantxa porque ya es libre de no contarlo. Sigue sin querer contar. Bueno, le eche un poquito para adelante que lo va a contar. Que me siente contigo y te doy ese apoyo... Moral. Pues mira, lo que pasó en la lancha es que yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, como parásito. Le dije cosas fuertes. Muy feas. Después de recibir toda la información. Y en un momento dado... Yo en un momento de calentón entiendo los insultos. Es decir, tú a mí me has insultado, yo te he dicho insultos. Hasta ahí de acuerdo. Lo que es la dialéctica, feo. No hay por qué pagaros con la misma moneda, pero puedo en un momento de calentón llegar a entender por qué ha llenado el saco. Pero, lo de la colleja le sobraba. Cuando le di una colleja y le dije ya te vale, ya te vale. Yo estaba súper enfadada y eso es todo, eso es todo lo que pasó. Pero ya te vale, ¿por qué? Porque si no la gente no va a entender. Y bueno, ya te vale por todas las mentiras que estaba contando. ¿Entre ellas? ¿La más fuerte? Pues la más fuerte de lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido. O sea... Evidentemente, eso es lo que más le había molestado. como es lógico. Es que la información que tiene a la gente en Cristo es de Ana. A lo mejor es que lo que él recibe de información es por medio de Ana. Entonces, a lo mejor... No, pero ella era su amiga, ¿eh? No te olvides que ella era su amiga y su confidente. Claro, Y la única, la única... La única que tuvo el valor de ponerle en su sitio fue Marieta cuando le contó esto porque se lo contó a Marieta, se lo contó a Miri, se lo contó a Blanca, que fue la primera que me lo contó. Pero vamos a ver, es que cada uno tiene una forma de ser. A mí me cuentan, es lo que os he dicho en el vídeo anterior, ¿no? A mí me cuentan algo de una infidelidad o de algo así. Dije, yo no me tengo por qué meter en cosas de terceras personas y menos públicamente, ¿no? Marieta es Marieta. Marieta es Marieta. Exacto, en esas cuatro versiones sitúan el tiempo esa supuesta relación de tu marido cuando ya estabais juntos, que es lo que me imagino que te puede haber desubicado. estaría hablando de que estaría dentro de que estaría dentro de la época en la que estamos juntos, claro. ...versiones, sí, una de las versiones, sí, que estaba esperando la señal. Vamos, de hecho, ella lo ha contado, qué casualidad. Que ella lo ha contado en otro programa. Que estaba esperando la señal de Ángel para contarlo. Efectivamente. Así es. O sea, estaba todo tramado. Ángel Cristo, desde que lo hemos visto en The Viernes, contando sobre la madre, está clarísimo que quiere dinero y vende a toda costa quien sea. Es lo más sucio y rastreo que he visto en televisión y lo dejamos por aquí que ya va a acabar el clip, va a saltar anuncio. Así que nada, mi gente, mi opinión, no sé la vuestra, me lo dejáis en comentarios. Mal por parte de Ángel Cristo la actitud que ha tenido con Arancha del Sol, pero también mal por parte de Arancha del Sol de haberle dado una colleja. Puedo entender un momento de calentón, de frustración, de rebosar el vaso y decirle de todo. Lo puedo llegar a entender, pero la manita en el bolsillo, eso siempre. Desde chiquitito nos lo enseñan o al menos a mí. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.